Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Llegaría hasta donde estés, yo sé perder. Llegaría hasta donde estés. Llegaría hasta donde estés. Quiero volver, volver a tu irse. Gracias.